Oye, ahí en las redes sociales hay algunas preguntitas, por ejemplo, Águila Jaguar dice necesito un maquillaje de águila que se vea real. ¿Usted, Alonso Torrecillas, puede realizarlo? Claro, es lo que te estaba comentando, ahorita ya hay muchas propuestas bien diferentes y ahorita están muy de moda los maquillajes así súper realistas. Y por ejemplo, ese tipo de maquillajes ya como que de animales, de águila, hay unos muy padres que sí, sí, exactamente, sí podemos realizar ese tipo de maquillajes también. Oye, hasta para los festivales de los chiquitines, bueno, ya me estoy saliendo un poquito del tema, ¿verdad? Pero también se pueden realizar este tipo de trabajos. Sí, es que de hecho nosotros como maquillistas también manejamos esa rama, la caracterización. En la caracterización, obviamente, ahorita para la temporada, pues se usan mucho los maquillajes para Halloween, para Día de Muertos, pero también nosotros podemos realizar maquillajes de caracterización para obras de teatro, para a lo mejor eventos para los niños, no sé, todo ese tipo de maquillajes también nosotros lo manejamos. Hay que reinventarnos, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Y hay que experimentar cosas nuevas, cosas diferentes. Y la verdad, yo siempre les digo, atrévanse a hacer algo extremo. Por lo regular, a veces las chicas llevan así cosas como muy normales y siempre les hacemos y les tratamos de hacer propuestas diferentes, pues para que se vean chidos. Ese día a lo mejor tenemos la oportunidad de vernos totalmente diferentes a los que somos, entonces yo siempre les hago propuestas para que se vean espectaculares ese día. Para que llamen la atención. Claro, de eso se trata. Llegar en los concursos a los que se vayan a meter. De eso se trata, de llamar la atención. La verdad, todo mundo quiere llevar el mejor maquillaje, el mejor outfit, y pues hay que aventarse. Excelente. Por ejemplo, ¿a qué número y con qué tanto tiempo tenemos que hacer nuestra cita? Bueno, yo les recomiendo que ya ahorita, de preferencia, vayan agendando sus citas porque por lo regular ese día se nos atura. Y la verdad son maquillajes que requieren un buen tiempo. Entonces, para que aparten su cita, aparten su cita con un buen tiempo y para que nos lleven su propuesta y vayamos viendo nosotros también qué es lo que les vamos a hacer. Y tener disponible el material, porque por ejemplo, para las catrinas que llevan la pedrería o para a lo mejor estos maquillajes más elaborados como de águila, sí se llevan, se requieren pues bastante tiempo. Entonces, para que tengan su lugar apartado y para tener ya definido lo que vamos a hacer con ustedes. Ok. ¿Una catrina, como cuánto tiempo se lleva para realizarse? Pues a lo mejor una catrina que es un maquillaje más sencillo se lleva a lo mejor unos 45 minutos. Pero a lo mejor, por ejemplo, un maquillaje como el que nos preguntaban de águila, pues sí se lleva a lo mejor una hora, una hora veinte. Entonces, pues sí, hay que agendar con tiempo. Ok. Oye, y en el caso de las mujeres que dicen, bueno, yo quiero vestirme de catrina, voy a llevar este maquillaje, ¿cómo lo tenemos que adecuar con el cabello que vayan a realizarse? Sí, de hecho, obviamente para ese día también nosotros les recomendamos o ya las mandamos de ahí maquilladas y peinadas. Con sus trenzas, por lo regular esos días para las catrinas sus trenzas o algo que vaya ad hoc con su maquillaje. Pero sí tratamos de mandarlas ya así como que listas con todo el outfit completo para que ellas no más vayan y se pongan su vestido. Oye, también ya tenemos salón de belleza, ¿verdad? Sí, claro. Pues ustedes pueden hacer sus citas a mi número de teléfono que siempre aquí lo proporcionamos o pueden visitarnos en nuestro salón de belleza que está ahí en la colonia Juan de la Barrera. Es Bolívar Domingo Arrieta, esquina con General Torner. Entonces ahí nos pueden encontrar, ir a agendar, ir a llevarnos sus propuestas y pues ahí ya apartar su lugar. Su cita. Oye, ¿y todavía tienen el servicio de que asisten a domicilio? Todavía trabajamos a domicilio. Nada más que sí, ahí hay que agendar todavía con más tiempo porque por lo regular, obviamente, si hay días con citas en el salón, pues ya es más complicado salirte de ahí. Pero todavía manejamos el servicio de domicilio. Ok. Esta es la recomendación de esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alonso. Siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, la recomendación ya la tiene. Usted sabe si le aprovecha a agendar la cita en este momento. Vamos a ir del otro lado del estudio porque mi compañera Alejandra tiene más primicias que darle a todos allá en casa.